Juan Carlos, después de varios éxitos en las películas, estás de vuelta con un nuevo proyecto. Bueno, estamos contando, bueno en realidad son proyectos que duran mucho tiempo de preparar, ¿verdad? Siete Cajas nos llevó casi cinco años, entré a escribir el guión, conseguir la plata, filmar, editar. ¿Y el proyecto te llevó después cinco años? Sí, cinco años. ¿Cinco años? Sí, 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 sí. Lleva, sí. Y este proyecto llevó un poquito menos, tres años y medio por ahí, ¿verdad? Imagínate, Mateo, si nosotros para grabar un disco tardamos casi seis meses. Sí. Imagínate una película. Entonces, llega mucho tiempo, pero amamos mucho el cine o la ficción, digamos, porque también hicimos ficción en televisión, ¿verdad? Entonces, Gonzalo Erzónetti, Lachuchi, hicimos Unitario también. Pero estamos felices. Esta película que se llama Los Buscadores es también una propuesta un poquito más ambiciosa, más grande. Y trata de un tema que yo creo que le gusta mucho al paraguayo. ¿No identifica? No identifica, ¿verdad? Sobre plata y duda otra vez. Y también está hablando para, es de aventura, tiene mucho humor, tiene mucho lo que somos nosotros. Y está filmada mucho en Asunción y también en Paraguay. Ah, en Paraguay. En Paraguay. ¿En Paraguay se usó el cerro? Se ve en el fondito nomás, pero sí, hay una escenita que se ve. ¿Cómo y por qué eligen así? Por ejemplo, Paraguay. ¿Por qué Paraguay? ¿Qué tiene Paraguay? En realidad... ¿Por la comodidad? No, 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 no. Partimos del guión y en función al guión vemos dónde visualmente es más interesante ubicar ese momento de la historia, ¿verdad? Y Paraguay tenía, tiene, en realidad, un cementerio que usamos que es muy interesante. O sea que en Paraguay es diferente al cementerio de otro lugar. Sí, tiene una característica que nosotros necesitamos. No puedo contar para si nos cuentan la película. Mejor vamos a ver el trailer. ¿Cómo termina la película? No, 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 no. O sea que el cementerio es más terrorífico. Ahora vamos a ver el trailer. Vamos a ver el trailer. Chao, ya, chao. Ahí está, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver el trailer. Vamos a ver el trailer. Vamos a ver qué está pasando con el trailer. Ahí está a mí una bocha, ¿eh? A ver, eso ya pudo, una mago, dice. Ahí vamos a ir a la canela, eso ya vamos a... Pero es que se vio. Guapamos, Jorge, para ir a la canela. Añandécato. Pero ni con de abuelo. Oje, caramuare, plata, güey. Consecuencia de la guerra, la chica, la alianza para Paraguay. ¿De qué no nos tenemos que olvidar, chicos? Está en los libros de mi abuelo. Este muestra el lugar exacto donde se enterró 60 piedras de esmeralda y una cruz de oro. Está en esta casa, ¿verdad? Parpadea dos veces y así. Estamos notando movimientos raros. Especialmente tan anónimos. Cinco somos en casa, señor. No tenemos don de puta. Ira me estrenó cuando venga el agua. ¿Aún pongo en la taca tu perplata con ella? Yo creo en la plata que voy a ir en mano, señor. ¡No! ¿Y si probamos? ¿Qué le perdemos si probamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Manu! ¡Manu! ¡Manu, la puta! ¡Manu! ¡Pensana, manu! ¡O jugábamos! ¡No jugábamos! ¡Entendé nada! ¡Corre, Manu, corre! ¡Pensana, manu! ¡Qué interesante! De vuelta, sin ninguna duda, de vuelta, esto va a ser un exitazo. ¿Por qué? Pero decime algo. Este tema ya está todo. No, ya está todo. Los buscadores ya está todo. Está filmada. El año pasado ya terminamos de editar y este año lo que hicimos es la postproducción que se llama, que es la parte de colorimetría, mezcla final. Hay cositas que no tenemos todavía en Paraguay, entonces hacemos en Buenos Aires y eso terminamos hace tres semanas. ¿Qué, por ejemplo, no tenemos en Paraguay todavía? En realidad la mezcla 5.1, que es la mezcla que se escucha, el sonido, digamos, distribuido en seis canales, eso no tenemos. ¿No? ¿Ahí acá? Para cine no, para televisión ya hay. ¿Y para...? ¿El estudio que tiene Willy Souser? ¿No lo conoces? Sí, conozco. Es excelente, es excelente. Lo que pasa es que el estudio para cine se hace como en una sala de cine luego. Porque dice que, claro, la acústica pues es distinta, el reverbero, el bajo, qué sé yo. Yo no entiendo tanto la parte técnica sonora, digamos, pero generalmente se mezcla en un estudio parecido a una sala de cine. Ya entiendo. ¿Y cuándo se estrena esto? El 7 de septiembre. Está llegando todo. Y el 7 se abre en todas las salas de Asunción, vamos a estar también en Encarnación, en Ciudad del Este, en Caguazú, en Coneloviedo. Simultáneamente se estrena en todas las salas. ¿Qué maravilloso? El 7, el 7 de septiembre. El 7 de septiembre todo el mundo tenía que ir a ver cine para vallos. Por lo menos un número eligieron bien para que tenga relación con el éxito que tuvo Siete Cajas. El 7 de septiembre. Sí, nosotros tenemos mucha fe a la película, igual es muy predecible lo que va a pasar. El cine tiene... Sí mismo, pasa lo mismo con nosotros con una música de repente pensamos que va a reventar y es así. La última palabra tiene el público, pero... Totalmente. Siempre hacemos de todo para que eso ocurra. Pero yo como público digo, me interesa muchísimo. Claro que sí. Claro que sí. ¿Dónde es el informativo el tema? Es una cosa muy... Es un misterio. Es espectacular. Es algo muy folclórico del paraguayo. Sí, el tema es maravilloso. Acá el protagonista... ¿Dá ahí con Manu? ¿Dá ahí con la protagonista? ¿Dá ahí con Manu? No, quiero explicarte nomás, tío. Y explicarle a todo el mundo que no es lo mismo el estudio que se usa para música y para cine. Porque en el estudio de música se mezcla, se prepara la mezcla de la canción. Se prepara para escuchar en parlantes de vehículos, de radio, de todo tipo. Las películas se mezclan exclusivamente para las salas de cine. Porque los parlantes, el sistema sonoro del cine es totalmente diferente a lo que es para una música. Se puede... Se llama también 5.1, pero el funcionamiento en sí no es el mismo. Porque la sala tiene ubicaciones diferentes de cada parlante. Está ajustizado de manera diferente. Y ahí tiene que sonar bien. Por eso es diferente, es otra sala a la que se usa. Se tira una piedra, por ejemplo, y cuando se cae, tú ya cayó con el parlante de atrás que está en el cine. Exactamente. Qué maravilloso. Así es. Así es. Más o menos. Como 850. Se ve con las primeras salas de... ¿Cómo era esa que se usa el lente? 3D. 3D, veo. Lo bueno también es que acá tenemos un elenco joven de gente maravillosa, nueva también, ¿verdad? El protagonista, por ejemplo, es de Concepción, Tomás Redondo. El coprotagonista es Cristian Ferreira, que es de Encarnación. Encarnación. Y el resto del elenco es de Asunción, ¿verdad? Entonces, hay gente maravillosa, tanta talentosa. Mario, que también estuvo en Siete Cajas con nosotros y que es un excelente actor. Mario Toñanes, que va a ser el buscador principal. Déjame decirte algo. Estoy pensando nomás lo que es hacer una película. Nosotros vamos a hacer una grabación de música y tenemos que juntarle al guitarrista, al bajista, al tecladista. A los músicos. A los músicos, ¿verdad? Y para juntarle todo un tema. Cada uno tiene su mundo. Imagínate lo que tiene que hacer uno, lo que va a... Todo lo que tiene que pasar ellos, porque ellos no firman solamente en un solo lugar. No. Tienen que estar moviéndose permanente. Por eso, por eso tarda mucho tiempo para que se termine. Y yo me pongo tan feliz, Jorge. Tu compañera siempre es Tana, ¿eh? Tana, Shambori, trabaja. Los dos estamos juntos siempre en dirección. Y todo el proceso, ¿verdad? Todo el proceso. Lo que yo... A Tana en una próxima ocasión. Sí, va a venir. ¿Vale a estar y venir para... Y siempre estamos invitando, Pedro. Pero ir a la tele, pues, hace magia. Hace magia. Mira, acá en Tana. Yo quería decirte que estoy demasiado feliz, ¿verdad? Con lo que sucede con el cine paraguayo, ¿verdad? Porque cuando yo era pequeño, como dice Mateo, en Pedro Juan... ¿No que dice Mateo? ¿Por qué? No, y vos vas siempre así cuando yo era pequeño. En Pedro Juan, ¿verdad? Yo soñaba estar cerca de lo que se realiza. Y como yo era carpintero en la época, bueno, soñaba con irme en Estados Unidos, en Hollywood, ¿verdad? Como carpintero, porque de maravilla es difícil. Acá, por ejemplo, en el canal, vos ves las cosas de carpintería que se hace, ¿verdad? Imagínate. Y todo eso. Demasiado creció. Y después, como no se dio, ¿verdad? Como me dediqué a la música, dije, bueno, yo tengo que estar de cerca en eso. Y, bueno, cada día el cine paraguayo está en auge. Impresionante. Impresionante. La gente acepta. Y, bueno... ¿Comprenden a todos sus sueños, Pedro, ahora en la próxima película? ¿Por qué no? Algunas cosas se mandan a hacerle. ¿Por qué no? ¿Esta nomás? No, y pueden tocar también. Ah, también. ¿Por qué no? Mándasele algo que sepa hacer nomás. No, pero Ego, 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 su sueño es... Es carpintero. Quiere ser político. Métele como un político. Un pego. Un político de película. ¿Te acuerdas de las películas de Isabel Sálliga actuada también? Sí, sí, sí. Pero ya tengo ganado todo ahí. Para nada. Y realmente se inmortalizó gracias a eso también. Así mismo. Sí, impresionante. Bueno, y la música no puede faltar ni en nuestra conversación, acá, porque si no... Y, por culo, ya no... Ya, 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 ya.